¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasa algo malo? Fin del recorrido. ¡Skye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mac! De acuerdo. Vamos, vamos. Hay que salir de aquí. ¡Mac! ¡Mac! Voy a volver. ¿De acuerdo? Sabía que vendrías. Alguien debe detenerte. ¡Muy bien! ¡Vamos, Steve! ¡Falta una más! ¡Muy bien! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Vamos en hastaLEnehmer! ¡Canvá, subió, subió! ¡ibá y subió, subió! ¡A bien, fás madare! Gracias por ver el video.